Hola, bienvenidos y bienvenidas a Ateneo Archivístico. Hoy estamos viendo un cielo maravilloso y estamos aquí en el casco antiguo de la ciudad de Sevilla. De donde partiremos para ir al punto del tema que trata este vídeo. Pero antes de iniciarlo, vamos a descubrir un poco sobre este espacio que es más o menos 4 kilómetros cuadrados de extensión del casco histórico. En el cual podemos encontrar varios edificios de carácter medieval, renacentista, como por ejemplo la Catedral Cótica de Sevilla o el Real Alcázar. Así como el Alcobispado, la Casa de Pilatos, la Plaza Santa Cruz de la Judería que está detrás y varios edificios más. Iniciamos nuestro paseo para ir a vernos de los diseños arquitectónicos más modernos de Sevilla. Así que iniciamos nuestro recorrido desde aquí, desde el casco antiguo y caminaremos por el centro, pasando por la Avenida de la Constitución. Esta es una de las vías más importantes del centro de Sevilla. Y aquí podemos encontrar edificios con estilos arquitectónicos muy diferentes, como por ejemplo de estilo clasicista o neomodéjar o estilo regional. Entre los edificios que veremos está la Casa Álvaro Dávila, el Banco de España, el Archivo de Indias, como habíamos indicado, también el Edificio de Correos y Telégrafos y la Torre Abba el Asís. En este caso, lo que estamos viendo en este momento es el Edificio de la Adriática, que es de estilo neomodéjar, construido entre 1914 y 1922. Atrás de este edificio se encuentra la Plaza Nueva, donde podemos encontrar el Ayuntamiento de Sevilla. Y esto que vemos es la Plaza de San Francisco, uno de los lugares más importantes del centro, porque de aquí podemos observar varios eventos culturales que se realizan en Sevilla, como por ejemplo el paso para las procesiones de Semana Santa o de Corpus Christi, en el cual ustedes pueden ver la decoración que se ha utilizado para esta celebración. Estamos viendo el Banco de España, pero también hay un edificio muy importante, que es el Ayuntamiento o Casa Consistorial, el cual fue creado entre 1527 y 1534. Y es así como la Plaza de San Francisco se convierte en un punto importante para observar eventos culturales que se llevan a cabo en Sevilla en diferentes épocas. Seguiremos nuestro camino para ver este diseño arquitectónico y tomaremos el recorrido de la Plaza de El Salvador. Sitio muy importante para comprender la historia de Sevilla, porque encontramos la Iglesia de El Salvador, pero también anteriormente fue un cementerio de la mezquita Iguín Atapaz y un almacén de agua de los Caños de Catmola. Y aquí estamos, en las Retas de Sevilla. El diseño arquitectónico que quiero mostrarles. Fue construido en el 2004 por Jürgen Mayer Hermann y mide 150 metros de largo, 70 de ancho y 26 de altura. El nombre de este diseño arquitectónico es Espacio Metropol Parazón, pero todo mundo en Sevilla lo conoce como Slacetas. Es una estructura de madera y fue construida con un fin, que es brindar un espacio cultural a la ciudad. Aquí podemos encontrar el Mercado de la Internación, así como un museo con ruinas reales de la época romana, el Antiguario. Pero lo interesante de este diseño es que rompe totalmente con los diseños arquitectónicos que hemos estado viendo en nuestro recorrido. Porque lo que podemos encontrar es un diseño más innovador, más enfocado a la tecnología y que revela la modernización de la ciudad. ¿Qué puedes encontrar aquí en este espacio? Puedes encontrar terrazas, restaurantes, cafeterías y bares que en la noche se ponen muy, muy animadas. Pero también es encantador el paseo que puedes realizar para ver vistas de 360 grados de la ciudad. Puedes caminar por la parte alta de Metropol Parazón y observar desde arriba la ciudad de Sevilla. La verdad es que Sevilla tiene mucho encanto. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte. Les cuento que este video lo hago a petición de una persona que visitó Guatemala, que vivió en este país y le gustó. Pero también está enamorada de las setas de Sevilla. Y cómo no estarlo, no solo de este espacio cultural, sino de la ciudad, de sus actividades culturales y de su gente. Hasta la próxima. ¡Gracias!